Vamos a verificar en este momento las condiciones del clima y que dicen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y es que de acuerdo al pronóstico se esperan lluvias para las próximas horas, el país estará siendo afectado este día viernes y también este fin de semana, tómalo en cuenta porque se han pronosticado bastante presencia de humedad y lluvias en el territorio nacional, recuerde si vive en una zona de alto riesgo, estará alerta de las recomendaciones de las autoridades y sobre todo de la información oficial, por lo menos a esta hora de la tarde así se observa el territorio nacional, continuamos. Y para conocer que podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de este día viernes y durante el fin de semana, nos enlazamos con el meteorólogo Walter Flores hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, adelante con el informe, buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se informa las condiciones del tiempo previstas para este viernes 25 de septiembre del 2020 y es que justamente amanecemos nuevamente con cielos muy nublados, ayer tuvimos muy buenas precipitaciones y permanece durante este día esa condición de muy nublados y en horas de mediodía acercándose justamente condiciones de mayor nubosidad sobre los alrededores de la cordillera volcánica y va a empezar a precipitar en esas zonas del país, se estiman de débiles a moderadas y hasta finales de la tarde vemos incremento en la franja norte del país, zona occidental y el oriente igualmente, que van a tener y generar lluvia más intensa, estas pueden ser hasta de fuerte intensidad, así que prevenidos, la saturación en suelos crea problemas justamente en quebradas y deportamiento de algunos ríos. En cuanto a las temperaturas, continuamos con un ambiente fresco a las primeras horas de la mañana, en horas de la tarde un ambiente más cálido, 30 a 31 grados sobre la zona centro y el occidente del país y mínimas hasta en horas de la noche que caen hasta los 20 grados. La zona orbital con máximas de 34 grados y las mínimas rondando los 23 grados. Toda esta condición obedece a una onda del este que aún termina de salir durante este día y otra que se acerca a Nicaragua. Esa condición es la que va a generar para el fin de semana igualmente muy buena lluvia sobre el territorio nacional. En cuanto a la costa, las condiciones son estables para poder realizar cualquier actividad y solo a finales de la tarde hay que tener precaución justamente por las tormentas que se forman. Es todo lo que tenemos en cuanto al tiempo para este periodo.